Dentro del campo de la salud, la terapia física es una de las múltiples opciones de tratamiento en la rehabilitación de una persona. La licenciatura en terapia física del sistema DIF Chiapas forma a jóvenes para ser profesionistas en la materia. Un estudiante que venga de bachillerato con perfil de ciencias de la salud, es decir, químicos biológicos o en algunas instituciones donde el bachillerato es abierto, pero que tenga inclinación hacia el campo de la salud, promedio mínimo de 8, asimismo edad preferente menor de 21 años de edad. Requisitos aunados a los documentos personales que podrá conocer a través de la página web www.divchiapas.gob.mx. La licenciatura en terapia física tiene una duración de 3 años y uno más de servicio social. De 150 serán 40 los aceptados para el nuevo ciclo escolar. Quienes ya son parte de esta institución recomiendan a los aspirantes lo siguiente. Con ganas de estudiar porque desde el primer semestre tienes que aprender, siempre hay conocimiento la verdad. Pues más que nada que tengan tanto actitudes como aptitudes porque muchas veces entran a carreras que no tienen esa capacidad para ser humanos y así, pues, sino que solo entran porque quieren, pues, pero primero que piensen, valoren bien si les gusta, si sigue su rama que quieren estudiar. El campo de trabajo de un licenciado en terapia física abarca hospitales, unidades o centros de rehabilitación, docencia, investigación, asistencia en terapia física en centros deportivos, por citar algunos. En la Cámara, Basilio Casillas, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. Gracias por ver el video.